Y en el vídeo de hoy vamos a hacer la reseña de un monstruo de la perfumería como es Poisson de Dior. ¡Quedaros que empezamos! Hola a todas y a todos, bienvenidos un día más a El Tocador de Martina. Yo soy Lidia y aunque hoy toca reseña de un perfume, antes de empezar y como creo que no podría ser de otra manera, vamos a hablar un poquito del tema que tenemos entre manos de este fatídico coronavirus que nos está atacando a todos a nivel mundial y esta cuarentena que estamos teniendo que pasar en casa de la mejor manera posible. Mira, toca ser responsables, creo que esto es una situación que nadie se hubiera imaginado hace, ni siquiera hace semanas, sino hace tan solo unos días, pero bueno, nos ha tocado, es algo histórico, creo que va a marcar un antes y un después en muchas cuestiones, en cuestiones de salud, en cuestiones económicas, en muchas cuestiones, veremos a ver cómo salimos de esta, pero ahora lo que toca es ser responsables, quedarnos en casa en la medida de lo posible, hacer caso a todo, absolutamente todo lo que nos diga el gobierno de la nación, porque es lo que podemos hacer, es nuestro granito de arena que podemos aportar, que no es poco, ojo, que no es poco quedarse en casa para tratar de controlar, que es la única forma posible, este virus, este coronavirus. Yo por mi parte, de la forma que puedo apoyar también, es subiendo vídeos, y entonces, bueno, sabéis que normalmente subo uno o dos vídeos a la semana, pues voy a aumentar la cantidad de vídeos que voy a subir, voy a tratar de subir vídeos un día sí, uno no, es decir, hoy es domingo, tenemos vídeos, pues será vídeo domingo, martes, jueves, sábado, y así iremos añadiendo vídeos al canal. Para que por lo menos tengamos ese entretenimiento, hay muchas cosas que podemos hacer en casa, pero bueno, si tenemos ese añadido de poder ver vídeos de canales que nos gustan, oye, pues mira, también eso facilita las cosas. En ese orden de cosas, también lo he dejado en la pestaña de comunidad del canal, os he dicho que bueno, aunque la temática principal del canal, por supuestísimo que va a seguir siendo el tema de perfumes, perfumería, pero sí que para amenizar un poco y para meter un poco de diversidad y seguir creando más contenido, vamos a meter algunos temas variados, por ejemplo, podemos hablar de libros, podemos hablar de series, podemos hablar de favoritos de maquillaje, de favoritos random, de... Se admiten sugerencias, es decir, si queréis dejarme en comentarios de este vídeo qué sugerencia, qué proponéis para hacer en el canal, yo, todas bienvenidas sean. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de Poisson de Dior, este mito de la perfumería, este monstruo fantástico, ahí lo tenéis, ahí lo estáis viendo, este ya, como digo, mito de la perfumería, este perfume del año 1985, creación de Edouard Flecher. Yo creo que con este perfume voy a hacer al revés, que hago con casi todos, yo creo que las notas las voy a dejar para el final, porque es un perfume que tiene historia, que tiene, aparte de lo que es su faceta olfativa, que podemos analizar, hay mucho de lo que hablar de este perfume como concepto, como perfume, pues, ya digo, ya histórico, ya un clásico dentro de la perfumería moderna. Entonces vamos a empezar por introducir todo eso y después ya al final hablamos de notas. Mirad, este Poisson de Dior, lo primero que podemos decir es cómo se pronuncia, si Poisson en francés o Poisson en inglés. Bueno, yo siempre he dicho Poisson en francés simplemente porque, bueno, como es de una casa francesa, a mí me suena a que debe ser Poisson, pero bueno, para mí Poisson podéis decir Poisson, lo que queráis. ¿Vale? En cualquier caso, Poisson, este veneno de Dior, nace con la clara intención de provocar, de provocar a lo grande, de provocar lo que sea, provocar amor, provocar odio, provocar pasión o provocar rechazo, pero provocar. Es un perfume provocador. Nace en el año 85, ya hemos dicho muchas veces que en la década de los 80, sobre todo en esos mediados de los 80, es una época de perfumes opulentos, perfumes soberbios y exagerados, y Poisson es uno de los que encabeza esa lista. Es provocador porque lo que provoca es un gran impacto olfativo, es un perfume que marca diferencia, marca diferencia sobre todo con lo que hasta ese momento estaba haciendo la casa Dior. Mirad, como dato curioso os diré que es el primer perfume de la casa Dior, Christian Dior, en aquel momento, que no lleva el nombre de su creador. Todos los perfumes que había creado Dior eran pues Diorísimo, Miss Dior, Diorella, todos llevaban en el nombre alguna variante del apellido Dior. Sin embargo, Poisson es el primero que rompe con esa tradición, precisamente porque quiere romper con todo lo que ha sido la perfumería de Dior hasta ese momento. Estaba viviendo unas horas un poco bajas porque se estaba quedando un poco anclada en un clasicismo exagerado, en unas notas tremendamente florales. Todos los perfumes de Dior hasta ese momento habían sido buquets florales, de una forma o de otra forma, pero todos habían sido buquets florales. Y de repente llega Poisson rompiendo con un floral oriental floral especiado que marca, como digo, un antes y un después. No solo en la casa Dior, sino incluso en el mundo de la perfumería. Un perfume diferente, chocante, perturbador, que cumplió con lo de no dejar a nadie indiferente. Yo ya en otro vídeo conté la anécdota, no sé hasta qué punto es cierta o no, pero la he leído y me parece que sí que lo puede ser. De que en los grandes restaurantes parisinos de la época llegaron a prohibir que las señoras entraran con Poisson de Dior porque por su estela, por su intensidad y por lo avasallador que era, había gente que se quejaba de que no podía disfrutar de la comida o del vino o de porque les perturbaba, les molestaba demasiado Poisson. Entonces, como digo, parece ser que se llevó a prohibir en los restaurantes parisinos de la época. Empezamos por su frasco. El frasco tiene formas redondeadas en color amatista oscuro. Después todos los frascos de Poisson, todas las botellas han seguido esta impronta cambiando los colores. Es una obra de un gran cristalero que se llamó Maurice Marinot y está inspirado en las formas de la manzana, por esa dualidad manzana-veneno. En este caso sí es una botella inspirada en la manzana, no lo es así el famoso Lolita Lempica que todo el mundo dice la manzana, pues no. Ese Lolita Lempica está inspirado realmente en la calabaza de las cenicientas. Sin embargo, este Poisson, aunque no es una manzana tan a las claras, sí está inspirado en esa forma. Como ya he dicho, ya es todo un clásico dentro de la perfumería moderna. Un oriental floral riquísimo en notas y riquísimo en matices. Complejo, radical, un floral oscuro, oriental, fuertemente especiado. En la actualidad, bueno, decir que este Poisson de Dior está ya reformulado. El original, si veis alguna botella, pondrá Poisson Christian Dior, pero este Poisson de Dior está ya reformulado. Conserva mucho de su impronta, de esto vamos a hablar ahora un poquito más adelante. Pero deciros que en la actualidad este perfume, por supuesto el original mucho más, pero incluso este, podemos considerarlo como un perfume para ocasiones muy concretas y muy especiales. Pero tengo que deciros que esto en los años 80, que era mucho más bomba olfativa de lo que es ahora, esto se usaba sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de pudor. De hecho, a mí era un olor que me sonaba muy familiar, yo entonces por supuesto no sabía que si era un perfume de Dior que se llamaba tal, no por supuesto no porque yo era muy pequeña, pero era un olor muy reconocible por mí, porque recuerdo que este perfume lo usaban tanto profesoras de mi colegio, maestras de mi colegio, como gente que conocíamos, mucha gente usaba este perfume a discreción. Entonces era un olor que me causaba mucho impacto, me parecía muy misterioso y a su vez me resultaba muy familiar, porque ya digo que lo llevaba muchísima gente en aquella época. Esta bestia del mundo de la perfumería creada por Dior, para mí tiene una salida, voy a pulverizarlo, para mí tiene una salida fuertemente herbal, tiene mucho cilantro en su salida y eso es clarísimo, y da paso rápidamente a la ciruela. Decir que la versión actual reduce mucho esa cantidad de ciruela, era muchísimo más apreciable en el antiguo, aquí está, se nota, se nota clarísimamente, pero baja esa intensidad de la ciruela. Es una ciruela más dulce que ácida, pero como digo, acompañada del cilantro y de especias que ya están en la salida, la salida de este perfume ya es especiada. Después lo que va dejando paso es al otro gran, gran protagonista del desarrollo de este perfume que es el nardo. Pero no creáis que es un perfume soliflor, porque tiene muchísimas flores, tiene nardo, tiene jazmín, tiene clavel, tiene rosa, pero sí que es cierto que se basa en el nardo, el clavel también es bastante predominante, cuando todavía no, cuando ya ha iniciado una fase más intensa de secado, también podemos apreciar el clavel. Pero el nardo tiene en esa fase de secado un punto ultra cremoso, es esa cremosidad a veces de las flores blancas, concretamente del nardo y del jazmín, pero un cremoso que al final se funde con otras cosas, se funde con la canela, se funde con el clavel, que para mi gusto es una flor como un poco más seca, más cortante, y se funde sobre todo con el incienso y con la miel. Y con una nota fuertemente balsámica que es el opoponax u opopónaco, como queramos llamarle. Entonces mirad todo lo que os estoy hablando, estoy hablando de notas dulces de la fruta, notas herbales, esas flores blancas, la cremosidad, pero a su vez la miel, a su vez también la canela, las especias, el punto balsámico del opoponax, después vamos a tener ya en su secado, vamos a tener madera de cedro, vamos a tener ámbar, vamos a tener vetiver también dando un punto de raíz, un punto de sequedad. Entonces es un perfume tan contradictorio, tan rico en matices, tan soberbio, tan exagerado, que claro, lo hace ser diferente y lo hace haber llegado a donde ha llegado. Lógicamente hoy está lejos de los gustos de la perfumería actual, porque estamos en tendencias más dulzonas, también más minimalistas incluso, y este poisson pues está lejos de ese concepto, pero le ha hecho hacerse un mito, le ha hecho llegar donde ha llegado y que tenga legiones de fieles seguidores de poisson a un día de hoy, por eso se sigue vendiendo. Me olvidaba decir que se funde todo al final, también aparte con el vetiver y demás con el sándalo. Pero el sándalo es otra nota también indispensable en el secado de este perfume para comprenderlo en su globalidad. Como digo, es un perfume al que en la actualidad le tendríamos muchísimo, muchísimo respeto. Esta versión actual guarda mucho de su espíritu, guarda muchísimo, pero es mucho más llevable. Han rebajado mucho sus notas, sobre todo yo noto que han rebajado mucho la ciruela y tal vez la fase más... no la más herbal, porque sí es muy muy predominante el cilantro, pero sí la más especiada de este perfume. ¿Qué tiene eso de positivo y qué tiene de negativo? Pues tiene de positivo que ahora la versión poisson de Dior original la podemos llevar en cualquier momento, si te gusta, obviamente, si te sientes cómoda con este tipo de perfume, realmente se puede llevar en cualquier momento, porque no es esa... Vuelvo a repetir la palabra bestia, pero con todo mi cariño, esa bestia olfativa que era que si la trasladáramos a la actualidad la consideraríamos para ocasiones súper especiales, súper nocturnas, súper de invierno. Sin embargo, esta versión más light, por así decirlo, la podemos llevar en cualquier ocasión, siempre que nos sintamos cómodas con él, porque, pues ya digo, es más llevable, es un perfume más amable que el que fue. Aún así, no es un perfume del todo fácil, por toda esa conjugación de notas que yo os he dicho, no es un perfume fácil, no es un perfume... ¿Cómo decir? No es un perfume sutil, no es un perfume... Mirad, Juan del canal Huéleme Mucho hizo una reseña magnífica de Poisson de Dior y dijo que era el perfume que él asociaba a villanas, a las malas de las películas, incluso a las villanas de Disney. Y estoy totalmente de acuerdo con esa calificación, porque sí que es cierto que no asociamos el olor de Poisson con una señorita delicada, con una niña corriendo por las praderas, no, no, lo asociamos con una mujer de rompe y rasga, de aquí estoy yo con mi perfume y esto es lo que hay, si te gusta bien y si no, pues esto es lo que... estoy totalmente de acuerdo con esa definición porque tiene incluso tintes animálicos que ya son pocos los perfumes que podemos definir así, como con tintes animálicos, pero Poisson de Dior incluso esta versión reformulada lo sigue teniendo. Ahora me vais a permitir que lea textualmente unos párrafos de la página Perfumative que os recomiendo si no la conocéis porque es una página maravillosa para todo el tema de la perfumería y me vais a permitir que lea un par de párrafos textualmente porque ellos han dado una aproximación a Poisson magnífica y creo que debo resaltarla. Dicen que Poisson es audaz, tóxico, dramático, salvaje, insolente, escarnavalesco, perverso, escandaloso, fabuloso, un perfume que va con producciones sofisticadas, ropas negras, labiales rojos, brocados, joyas y pieles. Usarla exige un estado mental muy específico, una personalidad independiente, mucho genio y sobre todo una gran autoconfianza. Me ha parecido tan acertado, tan exacto a lo que es este perfume al espíritu que tiene que he cogido los párrafos literales y hago reseña desde aquí que es de la página Perfumative. Tengo que decir que es ya más o menos lo he dicho pero es una de las fragancias que tiene la culpa de que a mí me guste tanto el mundo de la perfumería porque es uno de los olores que yo recuerdo de mi niñez, olor de perfume Poisson. Hay otros perfumes que olí mucho en mi niñez pero este tal vez es el más impactante por su misterio, por su oscuridad, por salirse tanto de la norma incluso en aquella época. Como digo, es un olor que a mí me resultaba familiar, a mí me causaba tantísima curiosidad que creo que fue pues eso, una de las primeras fragancias que marcó en mí que cuando fuera más mayor me iba a encantar toda esta locura maravillosa que es el mundo de la fragancia. Y ahora ya sí voy a deciros las notas exactas que tiene este perfume. Deciros que en la casa Dior nos destaca tres notas en este perfume que son el cilantro ruso, el nardo y el opoponax y realmente sí, es como el hilo conductor pero por supuesto hay mucho más. En la salida encontramos cilantro, ciruela, vallas silvestres, anís y palo de rosa de Brasil. Tiene un corazón con clavel, jazmín, flor del naranjo africano, nardos, opoponax, canela, incienso, rosa y miel y un fondo con vetiver, almizcle, sándalo, cedro de virginia, ámbar, vainilla y heliotropo. Como veis, opulencia en estado máximo. Es que no hay ni una sola nota que pueda ser sutil. Todas son grandes caballos de batalla de la perfumería. Todas son notas súper explosivas, súper especiales y tiene mucho mérito poder conjugar tantas notas tan intensas, tantas notas tan protagonistas, poderlas conjugar en algo que tenga sentido aunque sea algo tan impactante. Es más, creando algo tan impactante realmente es una maravilla del mundo de la perfumería. Supongo que casi todas conocéis Poisson. Si no es así, id a conocerlo. Id a conocerlo dejando la mente en blanco. No penséis en nada de los Poisson actuales. Ni en Hypnotic Poisson ni en Poisson Girl no penséis en ninguno. Y con la mente en blanco probadlo y dejaros llevar a ver qué es lo que os sugiere. Y ahora sí, aquí me despido de todas y todos esta tarde de domingo. Espero que estéis pasando un buen fin de semana. Espero que se os haga más o menos leve el hecho de estar en casa. Yo seguiré aquí grabando y seguiré subiendo vídeos al canal y por supuesto vamos a hablar en comentarios y vamos a ver muchas cosas juntos. Un fuerte beso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!